Me gustaría empezar por el principio, para que la gente conozca un poco tu vida. ¿Tu historia comienza cuando dejas de trabajar y empiezas a trabajar siendo muy niña, yo creo, en un supermercado? Sí, cuando tenía 17 años empecé a cantar, bueno, dejé el colegio, lo primero, y bueno, estuve 7 años cantando en grupos locales antes de que me descubrieran, digamos. Y luego estuviste en un club, y en el club cantabas, y en ese club conociste a tu marido. Sí, es verdad. Llevo 48 años casada. Por favor, 48 años casada es un gran récord. ¿Hay algún secreto que te apetezca compartir con los españoles para durar tanto tiempo con una sola pareja? Bueno, está siempre conmigo, está ahora en el camerino, ahora mismo, y me ha dicho que tuviera cuidado contigo. Vale, entonces he conocido a tu pareja, ¿era él un tío encantador? La verdad es que, por supuesto que es encantador, si no, no le aguantas tanto tiempo. Y además es olímpico. Estuvo en las Olimpiadas del 72, haciendo judo. Y bueno, no se llevó la medalla ese día, pero sí que tiene muchas medallas. Gracias. 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 Gracias.